Se acerca el Día de Muertos y como parte de esta fecha, el Parque Metropolitano de León organiza un concurso de calaveras literarias, cuyo objetivo principal es fomentar las expresiones artísticas, la creatividad y conservar las tradiciones mexicanas. Es muy sencillo participar, solo deben enviar a las redes sociales del Parque Metropolitano el texto de su calaverita, que debe tener como mínimo cuatro estrofas, haciendo referencia al Parque Metropolitano o a la naturaleza. Junto con el texto también se debe enviar tu nombre completo y número de contacto. La fecha límite para enviarlas es el martes 26 de octubre, ya que el día 27 a las 12 del día se estarán publicando todas las calaveras participantes para que las personas voten por su favorita. La ganadora será elegida mediante likes. La votación cierra el 2 de noviembre a las 10 de la mañana y ese mismo día se estará dando a conocer a los ganadores. Los autores de las cinco calaveritas literarias que tengan más likes serán los ganadores de un kit de souvenirs. TV4 Noticias.